que ha emitido ya el Ministerio Público, donde manifiesta total desacuerdo por fallo emitido por el crimen del estudiante Keila Patricia Martínez. Ellos manifiestan que durante el juicio, los fiscales de las secciones de investigación de muertes cometidas por miembros de los cuerpos de defensa y seguridad del orden público y los funcionarios del Estado de femicidios, en conjunto con los elementos de la Agencia Técnica de Investigación, evacuaron pericias técnicas científicas y una serie de declaraciones de testigos y agentes a cargo. También entre la prueba portada en el debate se encuentra la inspección judicial de reconocimiento de la celda y los dictámenes del video forense que muestran el tiempo de cinco minutos aproximados que el imputado permaneció en el recinto durante se encontraba recluida la joven y que luego se mantuvo afuera de forma sospechosa sin se retornar a su posición de asistente, el comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodias de los detenidos. De su lado, la prueba documental incluida los libros de novedades decomisados por la ATIC en la posa y de las patrullas asignadas también. Y vale resaltar que la investigación se hizo en consonancia con el manual de protocolo latinoamericano. Dicho caso ya fue presentado por el delito de femicidio agravado. No obstante, un juzgado de la Esperanza y Tibuca tipificó ilícito como homicidio simple por lo que el Ministerio Público presentó esta acción constitucional de amparo recientemente fue declarada sin lugar. Ha dado a conocer ya el Ministerio Público donde manifiesta total desacuerdo por este fallo emitido por el crimen de la estudiante Keila Martínez.